Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Hacer cosas juntos es todo cuando se trata de la familia. Construir recuerdos. Ver películas juntos se ha convertido en algo que siempre hacemos. Ahora más que nunca, Disney Blu-ray. Mi familia no puede creer lo reales que se ven las películas. Y el increíble sonido. Parece que eres parte de la película. ¡Qué bien, qué bien! Una de las mejores cosas del Blu-ray es la cantidad de actividades divertidas. Mi familia y yo podemos disfrutar y explorar juntos. Sin mencionar que los Blu-rays son a prueba de niños y resistentes a rayaduras. Además, tu reproductor de Blu-ray reproduce Blu-ray y todos sus DVDs favoritos. Ahora su valor es más grande que nunca con el Disney Blu-ray Combo. Incluye un DVD para compartir la experiencia cinematográfica a donde quiera que vamos. Disney Blu-ray, creando nuevos recuerdos. Y ahora, busca estos nuevos favoritos de Disney en Blu-ray Combo. Un invaluable paquete que incluye una copia de la película en DVD. Tienes que prometerme que no le dirás a nadie. Tú jamás has dejado esta torre. ¿Quieres salir? Un lugar oculto de todo el mundo. ¡Suelga tu cabello! Si lo cortan, pierde su poder. Un don como este debe ser protegido. Una leyenda que espera ser liberada. He pasado 18 años mirando por la ventana. Soñando. Muy pronto en cines, el secreto será revelado. Imagina cómo sería escuchar a un hada de verdad. Ver a un hada de verdad. Capturar a un hada de verdad. Cuando los dos mundos se encuentren... Eres el descubrimiento más fantástico de todos los tiempos. Todos los museos del mundo querrán una. Amigos. Tink y Bidia fueron a esa granja hace varias horas y no han regresado. Tenemos que hacer algo. Y rivales. Tú eres la más mala y cruelada que existe, Bidia. Deberán unir todos sus talentos. No tenemos mucho tiempo. ¡Sujétense! ¡Funciona! Para traer a Tinkerbell de vuelta a casa. ¡Volvieron! ¡Hola! Walt Disney Pictures presenta... Sí, confianza... Y polvillo de hada. Tinkerbell. Hadas al rescate. En Disney Buray y Disney DVD. ¡No! Unidos Leute. ¡No! 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 Gracias por ver el video.